Ya estamos viendo sin dudas, ¿se acuerdan que vimos un adelanto de Instagram? De Ilen y Marco Bueno, no solamente a ellos los encontramos, también encontramos a sin duda la pareja más importante del mundo del reality show. La pareja que para muchos ha sabido formar, tejer, formular la historia más linda de este programa de telerealidad. Lo importante es que nosotros hablamos con ellos. Marcial le hizo las preguntas necesarias, las precisas. Las que tú en tu casa querías saber, por ejemplo, le preguntaron a él. ¿Vas a estar en el país donde se quede ella? ¿Vas a seguirla a un país de origen? Y ellos, Alejandra Valle, no nos hablan. ¿Cómo que no? No nos hablan con palabras. Porque a través de gestos, por ejemplo, él confirma que la seguiría hasta el último lugar del mundo, lejos de esa cordillera. Estamos hablando de la pareja más linda del mundo, Camila y Joaquín. Esta pareja que para muchos es la pareja fin, la pareja ganadora ya a estas alturas de volverías con tu ex. Les realizamos, son una, corrígeme, son tres o cuatro preguntas. ¿Cómo responden, cómo responden, guaguito, si ellos no pueden hablar o no? ¡Pucha, Ale! ¡Seca! ¡Seca, vos! ¿Por qué? Porque efectivamente no pueden hablar porque tienen un contrato para llegar a la final, son finalistas. Ya, ya. Pero astutamente, avilosamente, y la Camila y Recavarren, que le gusta incluso, empiezan a responder todo en base a mí. ¡Oh! ¡Qué buena! Por ejemplo, le preguntan a él, Marcial le pregunta, ¿Joaquín? Marcial o Marcel. ¿Te quedarías en Chile por Camila Recavarren? Y Joaquín responde a través de mímicas. ¡Oh! Lo que responde, Joaquín, tal vez a ti amiga en tu casa, te rompa el corazón. ¿Qué? No, 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 ¿qué? Tal vez te rompa el corazón, pero la... Pero mira... ¿Pero cómo dicen esas cosas? ¡No, qué amor! Tal vez la respuesta de Joaquín te va a romper el corazón, pero es una de las respuestas más honestas en el mundo de la televisión. Camila y Joaquín, que recuerden muchachos, vivieron una especie de luna de miel en México. Sí, porque recuerden que yo se fue, la sentad culpo. ¿Habrán consumado su amor? Sí. Después de tanto. Fueron la primera pareja finalista. En la violencia. Lo consumaron, lo reconsumaron, sí. Estaban de gana. Imagínate, fue con los precios ahí. Lo consumo para consumarlo. El periodista le preguntó, ¿ustedes tuvieron intimidad en México? ¿Y cómo respondió Camila? ¿Aquí? Después aquí. Claro. ¡Oye! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, 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 perdón! Es un reality show, ojo. Que a Camila le sirvió mucho, por ejemplo, para reconciliarse con Tatón. ¡Ah! Una historia de para ella es un reality tremendamente importante. Se reconcilia con Tatón. Se enamora de Joaquín cuando son las 13 horas y 49 minutos. La pregunta más importante que nuestro marcial nos ha enviado especialmente en el video a Camila fue... ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¡Te quedarás en Chile! Por Camila Recavarren, la respuesta de Joaquín no la va a escuchar, la va a ver después de comerciales. ¡No! ¡El video! ¡Joaquín, no te salgas de ahí, quedate todo el rato ahí! La respuesta de Camila y Joaquín te la mostramos ahora en Intrusos. ¡Joaquín, la sangre de la cabeza! Hola, Camila, ¿cómo están? Ahí va Camila con Joaquín. ¿Se hicieron los ganadores del reality ya? ¿Se hicieron los ganadores del reality ya? Pero son los más queridos por el público. Joaquín, ¿te quedas en Chile? ¿Te quedas en Chile con Camila? ¡Ahí está, mira! Ahí está, se van Camila con Joaquín entrando acá al hotel. ¡Aplausos para Marcial! ¡Aplausos para Joaquín! ¡Aplausos para Camila! ¡Aplausos para Camila! Lo que es tener espíritu guaguito porque otro dice ¡Pucha, no me pueden hablar, levanta, cerraba y se va! Pero el notero es el cruzo de aperrado y pelea, pelea, se consigue algo. Tremendo espíritu, pero además, Roberto, tremenda respuesta de Joaquín. Que enfrenta la pregunta si te quedas en Chile o no. Gracias, Roberto. Roberto, súbete al proyecto, por favor. ¡No te iba a regalar, perdóname, hay que interrumpir. No pueden pedirle, Roberto, que no es el tío con guaguito. Sí, no estoy sentido con él. No, tampoco le responderían. Ahí va, yo mira. Le íbamos a regalar a Roberto ese mismo tío que Valentina Pérez lo dice. 2-0, 2-0, 2-0. Y tenés cero porque me quedé con su... Pero mira lo que dice Valentina. Es que no se filó el lion. Decía, ¡Roberto! El Joaquín de Intruso decía. Y tú ni siquiera estabas mirando el programa. Chaleando con Daniela Castro, hombre. ¡No! Perdón, perdón. ¿Cómo hablar? ¿La Castro? Está viendo los pitutos. ¿Qué tiene más pitutos, Roberto? No, yo solo a Roberto le quería preguntar qué le habían parecido las declaraciones de Joaquín. Que claramente es una declaración de amor. Me parece bien porque es lo que hablábamos acá, de verdad. Es el más honesto y es el que de verdad... ¿Sabes lo que más me gusta? Porque ¿se acuerdan? Que Marco Ferri le dijo ustedes, como a Camila, en un cara a cara que no iban a volver. O sea, perdón, que afuera no iban a durar. Acá está la prueba que de verdad están enganchados de verdad. Es una muy linda pareja. Es que Marco Ferri tiene mucha envidia. Y me parece bacán porque se lo merece Camila y se lo merece Joaquín. Guauquito, hoy día estoy contigo. Oye, y una cosa, Joaquín. Joaquín, ojo, porque Joaquín se va a quedar y ya tengo la exclusiva. ¿Qué va a trabajar? Va a trabajar acá. ¿Qué? Va a trabajar en las noticias en el lenguaje de señas. Así que qué bueno, qué bueno. En contrapega, en contrapega, qué bueno. Muy bien, muy bien. Oye, además de una tremenda diferencia, ayer la Catita nos preguntaba qué es lo que pasa entre Oriana y Luis. Oriana hoy día se fue a España. Yo creo a arreglar, ojo, el tema con Alex Consejo, que está pendiente. ¿En serio? Mientras Luis se fue a Argentina. Oye, ¿habrán ido con cámara? Entonces esa pareja, este tiempo se separó. ¿Y habrán ido con cámara? No.